...Mensaje, Injudet, Cécite, Yunca y Covatab en capilla por ladrones. Villahermosa, Tabasco, 4 de octubre de 2012. La diputada del PRI y presidenta de la primera comisión inspectora de Hacienda del Congreso de Tabasco, Yolanda Rueda de la Cruz, señaló que la directora del Injudet, Melchi Franco Ruiz. La exdirectora del Cécite, Lacey Nuri Fernández Izquierdo, la directora del Yunca, Laura Palacios Córdoba y el exdirector del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Jorge Abdo Francis, tendrán que regresar los recursos que malversaron en la cuenta pública del año pasado. En entrevista, informó que con seis votos a favor de los diputados del PRI, PRD y PEM, y uno en contra del PAN, fueron aprobados en la sesión de la primera comisión inspectora de Hacienda del Congreso, las cuentas públicas de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y del ITAIP y del Tribunal Electoral Estatal. Hoy serán presentados el Pleno del Congreso, los dictámenes para su calificación. Los votos a favor fueron de los PRIistas Yolanda Rueda, Marcela González García, Andrés Ceballos Avalos y Armando Beltrán Tenorio. Del PEM, Pascual Bellicia Rosique y del diputado del PRD, Juan José Peralta Fósil, quien pasó lista de asistencia y al abandonar la sesión su voto cuenta a favor. La legisladora del PAN, Solange Soler Lanz, emitió su sufragio en contra. En el INJUDED, el órgano superior de fiscalización del Estado, OSFE, detectó irregularidades por un millón y medio de pesos del proyecto Chambeatón. En el CESIPE por cinco millones por bonos de actuación que se entregaron de forma ilegal. En el YUNCA por 120 mil pesos por gasto excesivo en gasolina. Compra irregular de agua purificada y dulcería. Y en el COBATAP por 29 mil pesos de gasto sin comprobar. Gracias.